¡Caballero, bienvenido! ¡Buenas noches! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Richard Cruz. Vengo de Breña. ¡Richard! ¡Vienes de Breña! ¡Así es! ¿Quién te animó? ¿La familia? ¿Los amigos? Bueno, amigos, mis alumnos. ¿Eres profesor de qué? Teatro en Breña. ¡De teatro! ¡Genial! Entonces eso va a ayudar mucho a tu imitación, a tu caracterización y al trabajo que vas a hacer hoy. ¿El artista que has decidido imitar es peruano? No, es español. Es español. ¿Y cómo así te gusta? ¿Hace cuánto tiempo lo escuchas? Bueno, lo admiro desde que era pequeño. Es un gran cantautor. Español, lindas son sus letras, sus canciones. Bastante expresivas, bastante románticas. ¡Muy bien! Yo te siento tranquilo, sin nervios. Así es. Ha llegado el momento en que nos digas quién eres y que nos cantes. Yo soy José Luis Perales. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres, tenía frente a ella aquel sillón vacío. Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres, tenía frente a ella. A que el sillón vacío era probablemente la primera vez. Él la miró en silencio y la miró a los ojos. ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? Richard, me parece que cantas bonito. Creo que hay ahí como un aire en el timbre de voz que no es muy preciso todavía con José Luis Perales, pero físicamente no nos parecemos mucho. Entonces, yo por esas razones voy a decir que no. Coincido con Ricardo. Richard, muchísimas gracias por venir. No, a ustedes más bien, gracias. Gracias. Qué bueno está el público, ¿no? Aplauden a todos hoy día. No les creo nada.